El sol dibuja otra mañana en la calle Está por comenzar el gran baile, quizás y penas ocupar su lugar Que el mundo no dejó de girar, todo despierta, se abre la vida Una esperanza se ha echado a volar Solo quiero pedirle a Navidad, que no falte un minuto de amor Solo quiero pedirle a Navidad, que no muera nuestra fe en un rincón Solo quiero pedirle a Navidad, que cierren los caminos al dolor El bien y el mal están buscando su forma, creciendo entre la luz y la sombra Y cada uno sale con su distraz Quien sabe donde está la verdad, por cada mano que causa una herida Habrá otra mano que la cerrará Solo quiero pedirle a Navidad, que no falte un minuto de amor Solo quiero pedirle a Navidad, que no muera nuestra fe en un rincón Solo quiero pedirle a Navidad, que no muera nuestra fe en un rincón Solo quiero pedirle a Navidad, que no falte un minuto de amor Solo quiero pedirle a Navidad, que no muera nuestra fe en un rincón Solo quiero pedirle a Navidad, que no falte un minuto de amor ¡Gracias! ¡Gracias!